Bueno, un placer, estamos con Agustín Migueles Dictum, Frectal y Atletismo Estas cosas lindas que tiene el centro de nuestra provincia, nuestro Villaguay Y poder brindar este arte que lo tienen pocos Así que gracias Agustín por estar ahí Hola, buenas tardes, muchas gracias a vos Chusel por la oportunidad de esta entrevista Bueno, mirá, tenemos para contarle a la gente muchas cosas Y cuando yo te escuché por primera vez y vi cosas de lo que vos hacías Y te veía entrenar, me pareció sumamente valioso lo que haces Así que, como para empezar, contame un día tuyo Contarle a la gente de toda la provincia y del país Un día tuyo, porque también de esto se trata De saber un poco más de vos Y bueno, empieza todo eso de las 7 de la mañana Y luego de eso me levanto, me tomo unos mates o algo Y de ahí me voy a trabajar Y bueno, después cuando vengo, eso tipo 4 de la tarde A veces me voy a correr del trabajo O si no, vengo para mi casa y bueno, me agarro, descanso un rato acá Y me voy de acá Y me voy a correr, entrenar enseguida nomás Y bueno, después llego Y como es, en este momento no estoy cruzando la escuela Así que no voy directamente a entrenar a la escuela Como tendría que hacer normalmente Así que bueno, llego de entrenar Y ya me tomo el debido descanso Para acostar a dormir temprano Y mañana de nuevo hacer lo mismo Así que eso sería Es un día movido Recordemos que trabaja de ayudante de Albañil También dentro de su actividad Con su tío, como nos contaba Es compositor Y la verdad que nos pone muy bien Haber escuchado este pedacito de temas En el inicio de la entrevista La responsabilidad y la constancia De lo que haces ¿Cuánto tiene que ver tu viejo En esta historia de vida? Es una parte muy importante Porque en realidad mis viejos, los dos Son unas personas muy trabajadoras Y me enseñaron de chico Y yo aprendí sin que ellos me digan nada A que tengo que laburar para tener mis cosas Y ser una persona trabajadora Ir a buscarme el pan cada día Y cosas como esas Me ayudan mucho Y en la parte de atletismo Mi viejo es una influencia grandísima Porque es alguien que Si no corre un día Ya se siente mal Así que Es una parte muy Es mucha influencia para mí En ese sentido En el deporte Tenerlo a mi viejo Vamos a enfocarnos un poco En la creatividad tuya En la parte de compositor Que sos joven 21 años Vamos a hablar Dos partes en una Primero ¿De dónde nace el desafío Por el free time? De los cercanos ¿No? De tu familia Amigos De la ciudad Y después Nos vamos A la parte internacional O la parte nacional Donde sabemos Que hay canales de YouTube Y que es una moda En el mundo entero Contame un poquito eso Y esto surge Y nace Digamos Por Por unas batallas Que yo veía En De Jalabalusa En Buenos Aires Hacía ¿No? Hace En el 2013 Por ahí ¿No? En el 2014 Y bueno Yo solamente veía Con mi primo Esa batalla Un día me apareció En YouTube Así como recomendación ¿No? Yo las veía Y era algo Que me llamaba la atención Viste Estaba bueno Nunca había visto eso Y Y bueno Pasó el tiempo Y Y lo seguía escuchando Normalmente Pero no lo hacía ¿No? Y después Bueno Me empecé a animar A ver que se sentía Cómo se formaba Una rima mentalmente Y un verso Una oración Y Agregarle sentido Y no trabarse Son un montón de cosas ¿No? Y Y bueno Y después Empecé a practicar Más seguido Y A subir videos Cortos en Instagram Mío rapeando ¿No? Tirando freestyle Y Y bueno Era para Tipo hobby ¿No? Y Después bueno Empecé a conocer Más gente Que tiraba freestyle Acá en mi ciudad Acá en Villa Hawaii Y Nos empezamos a juntar En las plazas Y todo eso Y Y después Con el tiempo Se empezó a formar Un grupo gigante De chicos Que tiran freestyle Y se empezó A sumar más gente Y se animaron A A Sacar esa vergüenza ¿No? Que tenían Y Empezaron a tirar Rimas Y freestyle Y Llegamos a armar Competencias lindas Acá en Villa Hawaii Y Y Acumular una Una gran cantidad De personas Digamos No Un Masivo ¿No? Pero Para lo que es Freestyle Acá en Villa Hawaii Era bastante grande El grupito Que teníamos Por qué Contarle a la gente Por qué Dictum Donde te van a encontrar En las redes Yo Lo Conozco Y me parece Que es Algo Impresionante Recordemos A la gente Que Por ejemplo Podemos decir Triple carrera Porque Trabajás En la En la Construcción Compones Música Hacés Buena Música Y también Hacés Deporte Hacés Atletismo Pero Contarle ahora La parte De dictum ¿Qué es eso? Y Dictum Significa Dictador ¿No? Digamos Porque yo Al Rappear De Freestyle Escribir Música Estoy dictándole A la gente Algo No estoy dictando Mis palabras Así que Aparte de eso También Me lo puse A este nombre Más para El freestyle ¿No? Antes que Para la música Y después Para la música Ya quedó Pero para el freestyle Me lo puse Porque Era un nombre Con el que No te pueden Joder Con el nombre ¿No? Tirarte una rima Con tu nombre Porque Freestyle Te joden Con tu nombre Te buscan A vuelta De cualquier lado Para tirarte Un punch Se dice ¿No? Y bueno Este va a ser Difícil Le digo yo Porque No tiene Mucha vuelta Que pegarle Para una rima ¿No? O algo de eso Así que Me gustó Ese Porque yo Anteriormente Me iba a poner Proser Y Proser En algún momento Yo me dije A mí mismo Me van a querer Tirarla De ser pro ¿No? Darlo vuelta Y bueno Agarré Y me empecé A decidir Y me gustaba Proser Pero Por ese caso Me puse Dictum Y además Quedaba bien Porque yo Con dicto Dicto algo Dictum Quedó perfecto Y después de todo Los que me conocían Me empezaron a llamar Dictum Antes que Miguel Porque me decían Miguel es Antena Y ahora me ven a la calle Y me dicen No, dictum ¿Cómo andás dictum? Así que Ya quedó El tema El tema Los apodos Vamos a pasar Un poquito A la parte deportiva Porque yo creo Que también Tiene que ver Todo ese esfuerzo Y la pasión Por lo que hace Tiene que ver Con la parte Esta Que es el atletismo ¿Cómo lo hace Y de qué manera Lo hace Para que la gente Se entere Y cómo has competido Y de qué manera Competís Que también Le debes meter Mucha pasión Y se dice Mucho huevo En todas estas Cuestiones de entrenar Todos los días Y el atletismo Es una cosa Muy ardua Por así decirlo Entreno Prácticamente Todos los días Y corro Desde muy chico La verdad Que desde muy chico Mi primera carrera Fue a los tres años En Sarmiento Que no había categoría Para ese entonces Para mi edad Y yo veía A los chicos correr Y bueno Yo quería correr Yo no tengo memoria Me parece el tiempo Y yo quería correr Digamos Y Al final Como no había categoría Para mí Me anotaron igual Y bueno Me largaron solo Así Y bueno Después Después de ese tiempo Empecé a correr Más seriamente ¿No? Competencias De calle Y campeonato A los siete años Era muy concurrido Por las personas De la provincia ¿No? Y eso fue uno De los primeros Campeonatos grandes Y después En Buenos Aires Estuve también Y con el paso Del tiempo Quería llegar Quería llegar Estarme bien O sea O sea que el atletismo Siempre está conmigo Y en el 2020 Cuando empezó la pandemia Empecé a entrenar Más seriamente ¿No? Al recordar Vejos tiempos Y bueno Quería probar A qué nivel podía llegar Ya con la edad que tenía Y tantos años Recorrido en el atletismo El cuerpo Yo estaba acostumbrado A una cosa ¿No? Y era el momento De que me tenga que soltar Y bueno Como te decía Empecé a entrenar En el 2020 Al principio Y a fines del 2020 Empecé a correr carreras Y me sentía bien ¿No? Me soltaba bien Y corría carreras seguido Y por ahí me cansaba ¿No? Porque hace tiempo Que no corría carreras Tuve casi un año parado Y por ahí me cansaba ¿No? Y después ya A principios del 2021 Empecé a correr carreras Más seguidas de nuevo Y tenía buenas sensaciones Y ya con buen entrenamiento Venía entrenando lindo ¿No? Todos los días Con un entrenamiento Adecuado para mí Que yo adapté Un entrenamiento para mí Me lo armé para mí ¿No? El que tenía mi viejo Y yo agarré Lo copié Y me lo adapté para mí ¿No? Futuro Contando un poco Contando un poco del futuro Contando a quién agradecer Y la tercera es Para cerrar ¿Qué esperas de tu ciudad? ¿Qué deseas de tu ciudad? Y nada Los demás temas Y la música que vos tenés Lo vamos a encontrar En la plataforma Que vos nos estás contando Y la van a poder disfrutar Muchísima gente Entonces Hablemos un poco de futuro Agradecer Y qué esperar Para la ciudad Sí, sí Para mi futuro No tengo nada Yo dejo fluir ¿No? Porque yo siempre me guío Por la improvisación Está bien que vos tenés que tener Un plan Un proyecto Algo Algo armado ¿No? Para tu futuro Pero en el tema De la música Yo lo dejo fluir Digamos Que improvisar ¿No? Y está bien Que sí tengo Algunos Proyectos Futuros Como Lanzar un disco Con Con videos ¿No? Hacer Entregarle buenas cosas A la gente Para que escuche Y se entretenga ¿No? Porque eso se trata ¿No? Entretener a la gente Y hacer lo que a uno le gusta Y Bueno Sería eso Y Y sí ¿Agradecer a quién? Agradecimiento Le agradecería mucho A A mi familia Que siempre está Siempre está presente Apoyando en todo Lo que yo hago ¿No? Así sea Deporte, música Escuela, trabajo Todo Y A la productora En el estudio También A H-Flay Que son unos Productores audiovisuales Jóvenes De acá De Villa Guay Que Se están desarrollando También Muy Muy bien En ese ámbito Y para Y para cerrar ¿Qué esperás de tu ciudad? ¿Qué esperás de Villa Guay? ¿Cuál es el deseo? Las primeras cosas Que te vienen a mente hoy Yo creo que Villa Guay Eh Eh Crezca mucho ¿No? Como todos quieren acá Que sea una ciudad Eh Más llamada Es llamativa ¿No? Porque todos Quieren a Villa Guay Como Como ella ¿No? Eh Villa Guay chiquito Ahí es como Es como un bebé Villa Guay ¿No? Por así decirlo Y Y quiero que Crezca mucho En todos los ámbitos Eh En todos los ámbitos Así sea Ámbito deportivo Musical Eh Que La gente se La gente grande Se interese más Por Por lo que hacen Los chicos ¿No? ¿No? Eh Como que Quedan muy Algunas cosas ¿No? Quedan muy apartadas Y Como lo es el rap ¿No? Y esta es la idea De llevar el rap A otros lugares Y A gente grande Eh Ser una influencia ¿No? Para chicos y grandes Y Quiero que crezca en todos los ámbitos Villa Guay ¿No? Así Y también como va creciendo como ciudad Que va en excelente camino Eh Haciendo más cosas Están arreglando las plazas Están Haciendo muchas cosas ¿No? Que Algunos ciudadanos critican algunas cosas Pero Eh Se está haciendo lo que se puede Y Dentro de todo va muy lindo Y Yo quiero eso Que crezca Como ciudad Eh En la música En lo artístico Y en lo deportivo Mucho